Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando Y como decía mi abuelito cuando andaba a pelo ¡Viva México cabrones! ¡Furo tierra caliente compa! Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleva el diablo Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des y despedida Muy pronto volveré, primeramente yo Deseame buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Que así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Y así me tardo yo en volver Que el día en que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevo a ver ¡Ay, qué linda! ¡Qué re chula en la fiesta de mi rancho! Con sus tríos, mariachis y canciones Y esos charros que traen su mero ancho Ahora es cuando Vale por esta darse un buen quemón Esa yegua que viene del potrero Sola es buena para el hierro del patrón ¡Qué re chula en la fiesta del bajío! ¡Ay, qué lindas sus cedras y son! Sin cositos que guardan amor mío ¡Ay, qué lindas sus cedras y son! Mi vida, tuya, mi corazón Y en gatos ojos míos no me dejan en paz Cada vez que te miro te quiero más y más Con estos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes Me vas a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi gran delusión Sin perder te recuerdo Con todo el corazón Que traigo en mi cartera Donde se guarda el tesoro más querido Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya esté perdido No es que te amagues solamente te lo advierto Que aunque no quieras yo te dé seguir mirando Pues tú bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Yo te deber y te deber y te deber Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Una palomita que tenías unido en un verde naranjo Lo dejó solito porque este palomo La estaba engañando Y hoy en esa paloma sentimos iguales Los mismos estaré Con lágrimas mías y lágrimas bellas Llenamos los mares Y hoy en esa palomita Estás escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy, el original de Houston. En la puerta de esa casa, en donde yo la miraba. Cada vez que yo pasaba, ella siempre se asomaba, hasta que un día por la tarde, mi amigo me lo avisaba. Que a otras tierras extrañas, a ella se la llevaba. Hoy me la paso borracho, cargando con esta pena. Hasta que un día en esa puerta, yo pueda volver a verla. Como me gustan los ojos de esa morena. No mal los miro, se me regocije el alma. Allá nos vemos por las calles de Chihuahua. Para pasearnos y darnos gusto los dos. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Mejor prefiero que me dieras de balazos. Antes de verte al lado de otro pie. Yo pensaba despedirme. Pero al ver que te vas para siempre. He querido que esta noche, bien grabada, se quede en tu mente. Con la banda me despido. Y mi mano bendice tu suerte. No hay en mí ningún reproche. Porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales. Nos subimos amor de verdad. Corazón. Pero son convencionales. Al mirar que no somos iguales. Nos señalan lugares distantes. Para ya no podernos mirar. Y son los costeños, primo. Puro tierra caliente. Aborrezco ese amor que tanto amaba. Lo aborrezco y con mucha razón. Y voy a echar sus recuerdos al olvido. Aunque se muera de dolor mi corazón. Que pensabas que en el mundo no más tú eras. Que sin tu amor yo me había de entristecer. Y tú por mal que perdiste el deber. Amor quisiera que me sobra quien querer. Te le voy un saludo a la familia Villagran. Allá en Chicago. Nuevo México. Texas y California acá. Hoy no más. Hoy no más. Hoy no más. Puros éxitos mamalones. Hoy no más. Puros éxitos mamalones. Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumples los dieciséis Aunque esos jamás se olvidarán Eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Que aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa Siendo la vida más corta No te puedo ya dejar de amar Si tan solo beso tuyo Y un poquito de cariño Me ha abrazado la felicidad Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy, el original Si te sigo nada importa Siendo la vida más corta No te puedo ya dejar de amar Si tan solo beso tuyo Y un poquito de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa Debo hacer Más de 10 kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples Los dieciséis Música 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 Gracias por ver el video.